Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el caso de hoy enseñaré donde encontrar cocodrilos en Far Cry 6 Vale, la localización para encontrar cocodrilos es justamente en esta zona de aquí Fijaros lo que es el mapa completo que lo tengo todo desbloqueado básicamente Pues nosotros tendremos que venir justamente aquí a la costa del mar, justamente aquí Y tendremos que ir justamente a esta localización de aquí, donde tengo marcada en pantalla Así que nada, vamos a esta localización que es justamente por aquí debajo Bajamos aquí al río y hay que tener bastante cuidado porque los cocodrilos nos pueden atacar Así que tenemos que estar bastante al loro e ir con cuidado Vale, yo en este caso voy a ir por aquí con cuidado Vale, aquí se ve un cocodrilo, ah vale, ese es el mío Vale, vamos a intentar buscar por aquí algún cocodrilo Creo que por aquí se ve alguno Vale, por aquí debería ya aparecer algún cocodrilo pero no veo ninguno Vale, allí delante como... Vale, aquí aparece un cocodrilo, fijaros Hay que tener mucho cuidado, fijaros el cocodrilo Y nada, en este caso pues le voy a dar un par de disparos Vale, ya me he cargado el cocodrilo y ahora básicamente pues me sumerjo a por él La verdad que se ve este juego muy bien De gráfico La verdad que tiene unos graficazos Fijaros los graficazos que tiene el cocodrilo Y nada, vamos a salir fuera del agua Y vamos a seguir buscando más cocodrilos Fijaros, allí hay otro cocodrilo Que está justamente aquí delante Así que hay que tener cuidado en esta zona porque nos pueden atacar Aquí hay otro cocodrilo Hay un montón de cocodrilos en esta parte porque es una parte muy buena Aquí hay un pequeño animal que ha matado a los cocodrilos Y nada, pues básicamente yo quiero Yo creo que se queda bastante claro de que aquí hay bastantes cocodrilos Así que nada, voy a dejar el vídeo aquí hoy Espero que hayáis disfrutado de él Y si es así, suscribirse en el canal para no perderse ningún vídeo De lo que voy a ir subiendo Y hasta la próxima, adiós